Hola familia, feliz día, bienvenidos a un nuevo vlogcito, ya voy retomando los vlogcitos así de vía normal hoy es miércoles, hoy juega Colombia, hoy tenemos que ganarle a Uruguay, Dios quiera que sí, poniéndole toda la energía para ganarle así que quería grabarles como un vlogcito hoy, estoy así como de medio lado porque, les cuento que, ¿sí ven? casi no hay buena luz en este nuevo parqueadero, en el otro sí había como una luz más bonita hoy nos arreglamos, bueno ahorita les voy a hacer mejor con una nueva luz, con una mejor luz la camisa de Colombia cenando, ya es un poco tarde, tengo muchas cosas que contarles en este video así que acompáñenme, vamos a ir al centro, tengo que reclamar unas cosillas, comprar otras, averiguar otras así que hacer días con mucho centro, vamos a ver qué les puedo mostrar porque hoy voy para el centro pues hay que estar mosquís, 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 así que acompáñenme en este nuevo vlogcito bueno paso a reportarme, oiga me compré este shocker, ahí caminando en la calle, oiga ya me cogí tarde, son las 12 y 42 voy tarde para mi casa, pero bueno, caminé harto porque estoy buscando algo para mi emprendimiento y me gusta pues obviamente buscar mucho en mi ciudad, caminar, yo camino mucho el centro siempre buscando mejorar mi emprendimiento, hacerlo crecer, buscar cosas diferentes me gusta mucho estar innovando, o sea yo no me quedo quieta, o sea la verdad no me quedo quieta y quizás por eso me duele tanto la cabeza, eso les quería contar primero en este video y es que he estado triste porque todos los días, hace una semana llevo todos los días con dolor de cabeza o sea todos, nunca me ha pasado así de todos los días, uff, me siento hoy otra vez entonces ya como que no le quiero decir a mi mamá ni a Javier, porque me siento mal de que me van mal todos los días, quizás si en este video lo van a ver, pero si me da mucha tristeza no estar bien así que también compré citrato de magnesio que me lo han recomendado muchísimo obviamente voy a leer bien cómo tomarlo y todo el cuento, pues ya conseguí hoy en el centro consigue todo más barato definitivamente, hoy se consiguen buenas cosas, buenas marcas y Dios mío, sigo cansada, compré cosas de maquillaje bueno, estoy feliz, estoy contenta porque puedo hacer estas cosas gracias a Dios voy para la casa, miren cómo sudé, Dios santo porque, oye, ya está tarde, ya está súper súper tarde para ir a almorzar, entonces ya, mejor dicho vamos saliendo y Colombia oye, ya me sudé esta camisa, pero ni más o sea, oigan, me gustó mi rosadito así que ahorita que llegue a la casa, les muestro todo lo que compré compré hasta libros o sea, yo me vine al centro con todo bueno, ya llegué al apartamento, ya almorcé, ya me lavé los dientes, me organicé y bueno, la camisa definitivamente sí me quedó bastante grande siento que sí fue bastante grande pero, pero bien, no es como el cuello pero por eso me coloqué como este collarcito acá y bueno, voy a mostrar lo que compré bueno, primero fui por unas cosas que tenía cortando así que, esta carpetita lista acá salgo de estas que estoy como averiguando de que encaminé muchísimo o sea, caminé muchísimo, o sea, muchísimos, muchísimo por acá me compré cosas de cuidado personal como saben, me está bocando mucho el cabello tal, tal, tal me estoy volviendo a pintar yo las uñas así que me compré otro esmalte estoy unobsessed con esto lo he hecho, me las pinté de rojo que ya se tenía otro color así que estoy cambiando de tonos rápidamente igual, obviamente con la manualidad es como que se cae muy rápido así que, ajá me compré ese brillito que es de Maybelline estaba con un descuento así que de por sí ni siquiera lo he probado vamos a ver voy a probármelo ahorita con ustedes entonces tengo un espejo y me lo pruebo y me gusta ir realizando las facturas otro tip importante en este video es ser muy organizado con los gastos cuánto gastas cuánto tienes siempre paga primero lo que debes y luego ya gastas eso fue lo que hice a Cher y por eso hoy estoy gastona y me compré este blush porque yo les mostré que me compré uno el de Rite Beauty en Toronto pero pues es muy costoso y como para todos los días se me va a acabar muy rápido obviamente es súper chévere sé que me compré este más barato realmente este me costó 10 mil pesos este es de Ushas y espero que salga bueno ¡ah! esto está como seco ¿qué? esto como viene me siento tumbada ¿cómo así? ¿cómo funciona esto? o es que yo no sé si funciona esto ¿esto se mueve o qué? esto se ve como seco esto se va a tener auxilio bueno ahí está la cuestión de comprar algo de 10 mil pesos ¡ay no! oigan sentí que no sale nada o sea como la tinta ahí o sea miren ¿qué es esto? o sea una idea ¿cómo funciona esto? ¡ay no! Dios y caminé un montón buscando algo así porque casi así y de esta forma no se consigue y oigan no eso está totalmente seco no sé si ir a reclamar o qué pero ¡ay no! bueno ahí están las consecuencias y la verdad como estaba sellado pues yo dije ah bueno pues para no cogerlos que todo el mundo abre y ven bueno no también voy a como borrar ahí están las consecuencias en ciertas cosas como que ¡ah! por eso en belleza me gusta invertir un poquito más porque pasan estas cosas así que bueno miraré a ver qué tal funciona también me escribí y me compré el citrato de magnesio me va a leer muy bien como tomarlo ya les dije es como un suplemento diario voy a revisarlo entonces es como algo de salud y oigan me fui a obsesionar con libros la verdad nunca he comprado libros así como muy bien en el centro porque una vez compré y me salieron cirojas o sea como en blanco ¡ay no! te queda uno a medias así que estaban en promoción y me compré este que dice este dolor no es mío este que es el secreto así se ve que es como muy pirateado la verdad miren este este es el de Marian Rojas que es que me estoy leyendo me estoy leyendo otro de ella entonces compré otro vamos a ver y este que también lo he visto en recomendaciones hace mucho rato y se dejó de ser tú aunque también leí que era bastante pesado leer así que vamos a ver realmente me encanta mucho leer me gusta me gusta mucho he parado a leer ya volví a comenzar retomando todos los días acá tengo justo el libro el que estoy leyendo en este momento este y vamos bien ya voy casi que en la mitad y oigan le tengo el separador que hice no sé si lo vieron el de tristeza es así es que me enredan los ojitos es así y por acá le coloqué vive tu proceso con un separador que hice muy sencillito entonces me gusta este libro está bastante chévere y la señora donde le compré me dijo este es el mejor libro de ella entonces bueno compré estos cuatro libros que más compré bueno los otros que les estuvimos ah compré este shocker y ya me vine así que voy a colocar a organizar todo esto voy a ponerme a leer bien de esto para tomarme ahorita esto y oigan ¿qué es esto? o sea me siento decepcionada voy a traer un espejo para probármelo a ver qué tal bueno les escuchan pero están martillando todo el día llevan martillando en el piso de arriba así que ha sido bastante estresante voy a probarme primero este este brillito así que espero que funcione bien la tinta la punta está como muy rara pero la verdad yo siento que soy un poco mala para comprar maquillaje a veces porque no sé qué comprar o sea termino comprobando no o sea esta forma este aplicador está muy raro bueno miren siento que me veo como mayor cuando me echo como labial como me ve o sea lo vi pensé que era más oscuro y me gusta como nosotros más cafés pero bueno maybe lind es buena marca igual creo que este color no lo tenía y esto o sea no o sea sigo sin creer que me haya tumbado con esto o sea sigo sin creerlo vamos a echarle un poquito que ya me puso otra vez como un poco pálida o sea este color me voy a aplicarlo con el dedo porque o sea ahí salió la tinta es que abajo se ve eso como seco bueno ya no va a pelear más por 9 mil pesos 9 mil 500 no sé si ahí alcanzan a ver pero bueno quería algo como para el diario porque es The Red Beauty ajá bueno me voy a recoger este cabello les cuento que con el cabello he hecho también mi proceso y por eso otro de los tips de este video es confía en el proceso o sea como que me he destrozado mucho que por las canas que por que el problema de caspa que tengo y la verdad la cuestión es luego le toca cuidarse ¿sí? obviamente me estoy echando medicamentos todo de o sea shampoo medicado me lo sigo yendo día por medio las caras pues tengo que me las a pintar pero ya como que no me estresa tanto que ya tengo un primo que el primo canzón de la familia es canzoncito y ajá que montón de canas y se para encima mío y me las mira delante de todo el mundo y empieza a vermelas y es como eso es más imprudente esto a él le faltó tener hermanos él es hijo único entonces tiene que molestar a los primos oiga y empieza a buscarme las canas y yo ya cálmese eso es incómodo para la sociedad pero es como eso porque tiene que ser incómodo tener canas ayer vi un vídeo donde alguien las estaba sacando así una por una y yo me veo como no y un médico decía o sea no hay ninguna manera de quitarse las canas es algo natural o sea la única manera que se puede combatir es con la tintura no invente que quitárselas que arrancárselas o sea o sea no sí es algo natural es un proceso de la vida y ya la verdad le he amado si tengo demasiadas canas ustedes pueden verlas ahí que a veces pareciera que no tuviera pelo ahí pero son mis canas y ya me siento bien así con las canas o sea como que o sea es lo normal lo mismo que es normal con que salga celulitis con que salgan las estrías y demás bueno lo que sí es normal es mis dolores de cabeza que veo que sí me baja más de nota y es lo que he ido trabajando así que voy a colocar de verdad investigar muy bien en eso como les conté en un anterior video ya estoy oiga llevo 8 días sin echarle azúcar al café ya no lo estoy echando estoy tratando de tomar lo menos azúcar posible los carbohidratos también se vuelven en azúcar entonces estoy como tratando de manejar esa parte porque quiero también empezar a hacer esa parte interna que nunca en realidad la he hecho como como alimento a mi cuerpo de que lo alimento para poder estar bien y quizás es como el proceso de un mal proceso de muchas cosas que se desatan en otras entonces necesito confiar en el proceso porque obviamente uno quiere rápido todo como que ay ya empecé a comer saludable quiero ya estar bien ay ya no quiero que se me haga celulitis ah bueno me compré cremito me estoy echando crema todos los días o sea estoy en un move de cambio para tener un blog up que ustedes puedan notarlo pues más adelante porque apenas estoy iniciando entonces ese es el punto confía en el proceso y no quiere todo rápido y se desanima entonces no estoy empoderándome por eso me gusta leer y por eso este libro que estoy leyendo justo está apenas en este proceso que siento entonces nada de seguirle dando y confiar en el proceso confiar en que eso que estoy haciendo va a funcionar y que eso que estoy haciendo pues se va a dar así que bueno me pondré a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! bueno ahora estamos listos vamos a ir a recoger a mi mamá dejo patacona ahí con Tris y vamos a ir a Price Mart a comprar nosotros de proteína para que mi mami nos ayude como a hacer tener como comida preparada para las noches que eso me ayude con la alimentación más saludable para cuidarme mucho más así que vamos a hacer eso ya empecé a tomarme el citrato de magnesio y nada también quiero comprarle una camita patacón entonces acompáñenos a recoger a my mother bueno llegamos a Price Mart y íbamos a comer alquito de once y le dije a mi mamá que justo cuando veníamos a Price Mart ella me acompaña así que y no sé si es aunque no es acorde a la dieta pero es que mira o sea que configuro para comer aquí yo quiero saber cuál es mi yo me sé una de mi pero cuál es mi cuál es mi la nota mi la nota mi 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 Estaba aquí en $89.902. Creo que estaban, pues, más económicos como lo compré. Acá es chévere porque venden también cosas como de maquillaje. Obviamente todo es grande. Cha, cha, cha. Queden más gigantes. Bueno, así va el mercadillo. Bastante proteína para poder... Es que realmente la proteína acá sale barata. Esto es porque vamos a hacer como una comida. Y por aquí, el partido de Colombia, donde vamos a ganar, vamos a ganar. Le compré esto, a ver qué le gusta. Y listo. Esperando para pagar. $50.00. ¿Con la mesa? Sí. Porque yo pago más. ¿Qué estabas diciendo? Que tú ya has de que... Que yo vengo acá desde compañera. No llevo nada de gasto más que ella, que es la que invita, la que viene y la que compra muchas cosas. Y a ella le vale más. ¡Cuidado! Sí, esas cosas pasan, no sabemos por qué. No, pero es que también llevas eso, eso vale tan caro. Oye, yo no sé si se funciona, me facturo bien. Bueno, llegamos del mercado ya con un calor terrible. Ya compramos pues todo lo que necesitábamos. Y ahora estamos bregando para ver el partido y no coge la señal. Ya estamos sacando a mi mamá porque vamos a hacer como unos sandichitos. Ahí está Mami ayudando a ver si logramos esto. Por acá está Tris. Estamos esperando. Así que bueno, echemos mucha fuerza para que Colombia gane el día de hoy. Oigan, yo hoy dejé mi trabajo ya a medios. Pero necesitamos salir de estas cosas alimenticias estos días porque la idea es que debemos de pedir tanto domicilio, cocinar un poco más. Así que ya estoy armando como todo para poder ponernos en sintonía. Así que bueno, cuando llegue al apartamento les muestro qué fue lo que compré al final. Y en Pratismodif. ¡Vuelvan, vuelvan, vuelvan! Arco sellado, ese arco está sellado, ese arco está sellado. O sea, ese arco está sellado. El arco está selladísimo. Vuelvan, tranquilos y vuelvan, vuelvan con calma. ¡Eso! Si se puede, si se puede, ¡sáquenla, sáquenla! Uy, hijo de mí. No, ¿y cuántas las vamos a salvar? El Ramón y me va a ir. Sí, sí, falta, falta. Ese arco está sellado, está sellado, está sellado, está sellado, ese arco está sellado. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tres minutos. Ese arco está sellado, ese arco está sellado. Ese arco está sellado. Sáquenla esa mierda, sáquenla, sáquenla, sáquenla. Sáquenla, sáquenla, sáquenla. Ese arco está sellado, ¡sáquenlo! Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Diez segundos. Vamos, 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 ¡corra, corra! ¡Háganle, háganle, háganle! ¡Pégale, pégale! ¡Corra! Ya, señora, apáguelo. ¡Acábelo! ¿Ya? ¡Vamos, vamos, 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 ya pasaron, ya pasaron. ¡Ya! ¡Ya pasaron! La finalista. ¡Ay, esa es mucha verdadera! ¡Ya, mira a este! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, está muy sufridísimo! ¡Cuídame la ola, Dios toda! ¡Sí, mojícanse! Yo creo que ya... ¡Vamos! 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 No le sirvió, no le sirvió. Bueno, ya estamos en casa. O ya pasamos a la final. No podemos creerlo. O sea, fue demasiado emocionante ese partido. Dios mío, son... Fui al baño, me vení la cabeza, me tranquilicé. De todo. Ya estamos en el apartamento y, bueno, ya Javier está armando la mesita que les mostré en Prysmark. Vamos a ver cómo queda. ¡Ay, ya es como... Está armada ya lista! A ver, voy a ponerle mucha baña. ¿Y para qué es esta cosita que trajo? No, ahí falta algo. ¿Esto para qué es? ¿Seguro no? No se rebe esto. Ah, sí, es para nivelar. Esto es para que encaje con esto. O sea, aquí este... Esto quede igual a un mismo nivel. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, está hermosa! Hola familia, feliz día. Oiga, este vlog continuó en otro día porque ayer la emoción de Colombia. Oye, miren, todavía tengo ese labial. No sé si eso sea bueno o malo. Lo que sentí es que comí y no se cuartió. Lo cual siento que está bien. Y creo que Maybelline, pues, es buena marca. Así que ja. Y les vamos a ver cómo se ve la mesita. Creo que fue una buena compra. Quedó súper bonita. Bueno, mírenme la meseta. Y le coloqué esto acá para que mi esposo no tenga problemas para colocar algo de tomar. Lo que moje esto. La matita. Libros porque ya... ¡Ay, el gorro! Oigan, ayer cuando se cayó por las escaleras. ¡Ay, Dios mío! Fue tendible, fue tendible, mamá. Confiando que esté bien. Porque acá tenemos los libros y ya no caen. Y ayer te compré más libros. Pues, ¡ajá! Dejá, los voy a guardar. Entonces, me encanta, me encanta. Así se ve. Falta la cortina que ya no se está haciendo. Para que quede bonita. Ese era el aro de luz, como que no pinta bien. Pero es que no tengo donde guardar este pinche aro. Déjalo así. Y ya con la cortina se va a ver más lindo. Entonces, esta mesita, ya cuando la queramos, pues, correr, la ponemos acá para colocar alguna bebida o algo. Porque es que en esta parte es donde me... Bueno, Javier, más la pasa, porque le encanta ver televisión acá. Entonces, como que la se pone al lado y chácateles. ¿Qué les pareció? ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Qué haces? Dios mío, yo me pegué tendible. Cuéntales, burro. ¿Te duele? Si te está doliendo, me toca llevarte el veterinario. ¿Te está doliendo? Es que también ya tiene nudos. Entonces, no sé si sean nudos o qué sean. Dios mío. Esta tarde es porque me levanté como a las cuatro y media, yo creo. Esta vez no tenía dolor de cabeza, gracias a Dios, sino cólicos. Y es que, oigan, el dolor de cabeza y los cólicos también estaban súper unidos en mí. O sea, como que, Dios mío, después de los 30 me dan más duro. Así que me tomé un calmidor, me volví a quedar dormida y dormí súper bien. Y luego ya me levanté como a las... Bueno, luego como a las seis, como a las siete. O sea, como... No mentiras, como a las siete. Como que me desperté y haber seguido durmiendo. Así que ya me levanté como tal a las ocho y media. Javier hizo hoy el desayuno. Ya lavé los platos. Y me voy a volver a trabajar es lo que voy a hacer hoy. Hoy es como modo de estar en casa. Ese va a ser como el día. Así que, bueno, espero que les haya gustado este vlog de un día. Echenle muchas ganas a todo lo que hagan. Estoy empezando a leer el libro de Deja de ser tú. Ayer empecé a leerlo. Me gustó. Ya esta mañana me levanté a leer y me encanta. O sea, quiero seguir leyendo porque a mí me encanta leer. O sea, me acuerdo que desde niño siempre yo leía muchísimo. Mamá compraba libros. Me gusta. Siempre me gusta leer. Así que estoy motivada leyendo. Está muy chévere. Y una frase que les dejo también acá en este video que les he botado como tips y es donde pones tu atención, pones tu energía. Y a veces uno se enfoca la atención en cosas negativas o en cosas que no te van a proveer nada bueno, que te están desgastando. Entonces, por eso mismo dicen donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, si pongo la atención en algo que no es bueno para mí, pues me estoy desgastando, estoy bajando mi energía en vez de estar potenciando mi energía. Así que foca tu atención en tu trabajo, en tus metas, en tus sueños, en los proyectos personales que tengas, en tu familia, en cosas como que en realidad nos aporten. Así que, bueno, espero que les haya gustado este blusito y te déjame saber acá si quieren más blusitos así como de día. y, bueno, nos vemos en un próximo, próximo video. Despídete, gordo. Chao.